Saludamos a todos los laguneros que se ubican más allá del territorio comarcano. Nos da muchísimo gusto que nos elijan para informarse. Nosotros tenemos una agenda que esperamos que sea de su interés y tenemos a un invitado con quien ya empezamos a platicar. Le agradecemos a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que esté con nosotros y que podamos conversar sobre el proceso interno que vive el partido y el panorama que avizora para su partido de cara al 2021. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias por platicarnos. O sea, ¿cómo está parado Morena después de que tantos morenistas están pretendiendo llegar a la presidencia del partido? Hemos platicado aquí con Citlaly Hernández, justo ayer la platicábamos con ella. Hemos platicado con diferentes actores protagonistas de Morena mismo y vemos que hay división y hay ideas encontradas dentro del mismo Morena. ¿Qué está sucediendo con esto? Bueno, en estos momentos estamos más ocupados por el proceso electoral de Coahuila y de Hidalgo. En Hidalgo son 84 municipios los que se van a renovar. Aquí pues tenemos 16 distritos. Y la ley señala que ya cuando estás metido en el proceso electoral federal tienes prohibido realizar cambios en la diligencia de tus partidos o incluso modificaciones a tus documentos básicos porque el objetivo pues es que haya equidad entre todos, atendamos correctamente el proceso electoral federal. Y ahora con la emergencia sanitaria, pues primero era junio, luego era septiembre, ahora el 18 de octubre tenemos la elección para el Congreso del Estado de Coahuila. Entonces nos juntó todo y esto es lo que ha generado cierta carga de trabajo, por decirlo de alguna manera. El tribunal emitió una sentencia que prácticamente asalta la institucionalidad de Morena, violenta la Constitución porque los partidos tienen la facultad de autorregularse, la ley general de partidos políticos también nos indica que son los militantes los que deben de elegir a sus dirigentes y que son los órganos partidarios los que tienen que organizar el proceso. Aquí el tribunal prácticamente hace una especie de ocupación, crea un estado de excepción y pasa por encima de los estatutos y le entrega a un órgano externo la definición de quién estará en la presidencia y en la Secretaría General. Es un precedente muy negativo. Yo la verdad es que no se lo deseo a ningún partido político porque eso trastoca con toda la institucionalidad y la idea de fortalecer no solamente a Morena, sino a todas las instituciones fundamentales de la democracia en nuestro país. Y desde hace tiempo Morena viene sufriendo un asedio judicial muy importante. Pero ahora lo que nos ocupa es lograr que en el estado de Coahuila tengamos un congreso realmente independiente. Yo creo que es una de las grandes necesidades que en entidades donde nunca ha habido cambios, no se ha logrado la transición. Es un grupo muy particular el que tiene ya muchas décadas gobernando Coahuila con mucho abuso, con bastante dispendio, con una gran cantidad de tracalerías financieras, con una enorme deuda en el estado y con muchísima pobreza y abandono en las inversiones. Aquí es muy necesario que tengamos diputados independientes que no sean legisladores agachones, levanta dedos, sino que empiecen a hacer un equilibrio en la gestión del gobierno y ahorita pues andamos nosotros más que nada ocupados apoyando a nuestros candidatos aquí en la laguna y en todo el estado de Coahuila. Nada más que si me permite es la parte por el todo. Es esta división que pudiera haber a nivel nacional de Morena o por lo menos esta necesidad como de manifestar ideas diferentes de cada uno de los que están postulándose para presidente y secretario del partido, luego se aterriza aquí en la laguna porque aquí en la laguna también hay una división importante de Morena y nosotros lo hemos constatado a través de las quejas que muchos morenistas han interpuesto en relación a cómo se ha llevado el partido en Coahuila. ¿Se puede aspirar a tener un triunfo electoral con estas divisiones? Sí, mire, yo creo que cuando uno conoce la situación real del partido pues valora la magnitud de los problemas que tiene y yo se lo quiero decir con mucha sinceridad el momento por el que pasa Morena en Coahuila es de una gran fortaleza para enfrentar adecuadamente la campaña del 18 de octubre. Tenemos problemas como en todos lados pero me parece a mí que nuestros candidatos son de primera son jóvenes, mujeres, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad comunitaria y creo que van a hacer un buen papel cuando lleguen a legislar después de la elección del 18 de octubre. Los problemas pues sí están presentes pero creo que aquí sobre todo de lo que se trata es sortear esos conflictos y ver para adelante porque lo primero que necesitamos es que Coahuila tenga un congreso independiente, eso es lo fundamental. Hay una particularidad de esta elección que es el hecho de que es una elección huérfana como dicen, una elección que genera poco atractivo para el electorado y que se espera una muy baja participación ciudadana acorde a lo que hemos visto en las otras elecciones de esta naturaleza de elecciones intermedias en el Estado y sin otra elección donde haya coyuntura y por otro lado vemos también en el caso de Morena que si bien tuvo una importante votación el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado consolidar una estructura fuerte en este escenario ¿cómo han venido trabajando en Morena para garantizar un buen resultado en una elección en donde parece que va a ser muy difícil para Morena obtener ese resultado? Pues mire, yo vine hace poco más de dos semanas traíamos una encuesta que nos colocaba en una situación muy competitiva hoy creo que se confirma que en estos momentos si hubiera la elección el día de mañana, domingo perdón, el pasado mañana, domingo Morena ganaría 14 de los 16 distritos Pero por partido Por partido Ya por candidato es diferente Sí, pero yo creo que por las mismas características que tiene esta elección pues la gente va a votar por aquel partido que le simpatiza más por eso estamos muy contentos y hemos estado también presenciando en la visita domiciliaria en las pláticas con las familias con los distintos sectores de la sociedad no solamente de la laguna sino de todos los municipios que hay una gran aceptación hacia Morena Entonces eso es lo que nos da certeza de las posibilidades de tener un Congreso independiente que es una gran necesidad aquí en el Estado y efectivamente aquí se junta pues el miedo a toda la situación de contagios todos los problemas de salud y también de que es una elección donde solamente se eligen diputados y a veces o casi siempre los ciudadanos ven muy lejos a los diputados y genera poca emoción, poco interés pero siento como que las cosas están cambiando y la gente de Coahuila pues está harta de un Congreso sumiso un Congreso que a todos le dice que sí al gobernador un Congreso que ha sido cómplice del endeudamiento, de la inseguridad del despilfaro de recursos de la falta de inversión para generar empleo y para atender las grandes necesidades de servicios públicos o sea la gente de Coahuila quiere dejar este tipo de Congresos donde la opacidad en el gasto el derroche, incluso los propios legisladores es excesivo entonces la gente sí creo que está atendiendo adecuadamente el interés por el proceso electoral del 18 de octubre y Morena yo creo que va a ratificar esa hazaña que hicimos hace más de dos años con el licenciado López Obrador Alfonso, por ejemplo en esa visita a la que te refieres recientemente hace así poco más de dos semanas tú ofreces estas declaraciones diciendo que la alianza federalista era más bien una alianza feudalista que los gobernadores se comportan más como caciques y hostigadores ahora bueno hacen esta contrapropuesta al presupuesto 2021 ¿es válido? ¿tienen legitimidad estos reclamos? por supuesto que como gobernadores y sobre todo como contrapeso pues se tienen que manifestar pero ahora ya que se expresaron más concretamente a lo que ellos proponen cambiarle al presupuesto ¿cómo los ves? ¿sigues pensando lo mismo? ¿los calificativos persisten? Sí, yo creo que ojalá y fuera una alianza federalista pero yo siento y confirmo que es una alianza feudalista de señores feudales de caciques donde el control presupuestal no existe la racionalidad del gasto casi no se ve en estas entidades federativas que han tomado esta posición y toda la lucha por cambiar la forma de gobernar en los estados apenas se está iniciando me parece a mí que los gobiernos estatales deben de aceptar que la federación el presidente López Obrador ha tenido el cuidado de cumplir religiosamente con todas las obligaciones que se desprenden de la ley de coordinación fiscal y tanto las participaciones como las aportaciones de los ramos 33 y 28 se entregan a cabalidad sin violentar absolutamente nada este es algo que no se veía antes la federación jineteaba los recursos no se los mandaba a los gobernadores los gobernadores jinetean los recursos de los municipios pero el cambio que ha tenido el licenciado López Obrador en el cumplimiento de sus obligaciones con los estados está demostrado cabalmente yo fui presidente de la comisión de presupuesto de la cámara conozco con algún detalle los temas de la distribución del gasto federalizado y me parece a mí que lo que necesitamos es un nuevo acuerdo un nuevo compromiso estados federación municipios cumplir con muchas responsabilidades tenemos un gran rezago en en predial y creo que la dirección de las inversiones para servicios públicos está dejando ya mucho que decir hay un abandono y después de las elecciones del 21 me parece a mí que todo este debate tiene que coronarse en una gran convención nacional hacendaria yo cuando llegué a diputado federal pues esta era mi bandera la convención hacendaria porque conozco muy bien los sufrimientos las carencias y las irresponsabilidades de los presidentes municipales y de los gobernadores ¿cuál sería la postura de Morena para esta convención nacional hacendaria que los estados tengan mayores facultades de recaudación? pues este son muchas cosas desde los niveles salariales por ejemplo yo le quiero poner como caso la cámara de diputados ahí no solamente hubo una reducción significativa del presupuesto de las dos cámaras del congreso quiero decirle que nuestros congresos estatales y esta es una vergüenza a nivel internacional nuestros congresos estatales nos salen mucho más caros que los congresos estatales de cualquier país desarrollado en los congresos estatales todavía no llega a la racionalidad del gasto en la cámara de diputados suprimimos los moches los congresos estatales los diputados locales siguen todavía gozando de los moches es un sobresueldo totalmente ilegal las partidas presupuestales que se asignan para la inversión en servicios públicos todavía carecen de muchísima discrecionalidad entonces tiene que haber una un rediseño de la distribución de los recursos y de las nuevas responsabilidades que los municipios y los estados debemos de tener en el futuro creo que este debate se ha venido postergando las exigencias se aceleraron por los gastos de la emergencia sanitaria pero la promesa y el compromiso del presidente de la república es que inmediatamente que pase la elección del 2021 ya con la nueva legislatura este sea un tema relevante déjeme volver al tema de Morena en el estado de Coahuila porque bueno entiendo que es el interés pero además porque hay mucho que hablar Morena igual que en otros lugares del país en la capital misma se conformó de mucha gente que llegó de otros partidos y entonces ahí hay un divisionismo muy importante en función si los que llegaron son advenedizos oportunistas de un triunfo electoral donde Andrés Manuel López Obrador es la fuerza es el dínamo del partido y por otra parte los que han venido haciendo la labor desde hace mucho tiempo con los antecedentes de la izquierda mexicana también de años atrás los candidatos que hay en Coahuila ¿qué características tienen? ¿son miembros fundadores de Morena o son personas que llegaron para ocupar las candidaturas? Pues mire yo creo que uno de los grandes activos que tiene Morena es su militancia la verdad es que yo nunca había visto una militancia tan entregada tan abnegada como la que salió a levantar este gran movimiento del 2 de julio del 2018 es una militancia que permanece y en este devenir de los acontecimientos muchísima gente se ha incorporado y creo que es un error cerrar las puertas a las personas cuando quieren participar en una lucha en una transformación son personas que desean hacer el bien a su sociedad y aquí el reto de Morena pues es tener una identidad para que todos los que nos estemos juntando pues compartamos anhelos compartamos principios compartamos propósitos y eso es lo que falta esta gran discusión y debate interno para que Morena tenga una identidad mucho más allá del sexenio claro que nos da muchísima fortaleza compartir la convicción del presidente López Obrador pero Morena tiene que ir mucho más allá y generar su propia personalidad para que la gente que llega ya sea la que inició o la que está entrando o la que se sumó en la lucha de la candidatura a la presidencia tengamos una unificación más sólida entonces yo creo que eso es lo que falta los candidatos que tenemos en estos momentos muchos de ellos son jóvenes Mónica Cristian este eh eh otros tienen experiencia legislativa pero creo que todos compartimos esencialmente esta lucha por cambiar las cosas en el país le apuestan mucho perdón le apuestan mucho al efecto AMLO todavía de cara a los procesos electorales es así esto todavía podría ser un resultado inercial pues es que mire Morena tiene es el único partido que tiene un líder nacional y eso no es ningún pecado uno voltea a ver a los otros no tiene ningún liderazgo eh y voltea a verlos también y no tiene ninguna militancia Morena tiene una gran militancia Morena tiene un gran liderazgo Morena tiene claridad y tiene anhelos y convicciones para cambiar las cosas eso es lo que nos da fortaleza la suma de todos estos factores y además tiene una política desde el ejecutivo federal que está atendiendo a las personas más vulnerables no solamente a la gente más pobre sino también a los sectores medios y particularmente está desarrollando un programa con mucha fuerza para atender a la juventud Morena está de acuerdo en todo lo que el presidente señala dice opta ustedes están de acuerdo con todo lo que el presidente hace pues mire somos el partido que está en el gobierno tenemos nosotros entre otras cosas que ser una garantía de que estamos acompañando y compartiendo impulsando los principales cambios que se llevan en el congreso y hay la necesidad este sigue siendo un reto que ya cuando Morena empiece a tener su propia identidad Morena va a tener la posibilidad de enriquecer muchísimas de las propuestas que desde el ejecutivo se están presentando no hay contradicción al contrario una gran unidad con el presidente de la república pero Morena es un partido que trasciende el sexenio que va mucho más allá y su propuesta tiene que ser todavía más profunda usted fue militante del Barzón usted fundó el Barzón si hace rato veníamos platicando y este es una crisis muy grave fue una crisis yo no había conocido una crisis tan dramática se nos juntó la crisis del sistema bancario fue la ruina de la clase media tardaron casi 10 años para que la clase media volviera nuevamente a recuperarse fue una situación muy trágica y recordando lo que ha ocurrido en otros países del mundo fue uno de los movimientos más exitosos porque la gente logró conservar su patrimonio y establecer un pago justo fue una rebelión de la clase media ese movimiento afortunadamente pues logramos salir adelante pero hoy con esa experiencia yo siento que si necesitamos mayores inversiones atender muy bien el problema del empleo atender muy bien el problema de las pequeñas y medianas empresas de los agricultores de los ganaderos de los establecimientos de servicios de las industrias porque lo más importante pues es tener trabajo Alfonso Ramírez Cuellar usted fue también fundador del Partido Mexicano Socialista participó desde la izquierda y una de las grandes interrogantes y cuestionamientos que tiene hoy Morena desde el interior y desde fuera es si Morena es un partido de izquierda o no porque se ven muchos perfiles incluso contrarios a la izquierda dentro de Morena y perfiles que vienen desde la derecha y un poco más allá de la derecha incorporados a las filas de Morena ¿es Morena un partido de izquierda? Pues mire Morena representa una gran coalición que tenía como objetivo hacer un cambio en el país llegar a la presidencia de la república impulsar todo un programa de bienestar y de justicia y de lucha contra la corrupción es una coalición muy grande que se formó ahora el reto que estamos tratando de cumplir y quizás sea uno de los retos más grandes lo más difícil es de que Morena tenga su propia personalidad mucho más allá de la idea de llegar a la titularidad del ejecutivo y de un programa como el que se tiene en estos momentos y que constituye la rectoría de los cambios que se están llevando en la Cámara de Diputados y en la de Senadores entonces el reto de Morena todavía sigue siendo muy grande tiene que tener su propia identidad bien pues le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros aquí en el estudio y la conversación que hemos tenido con usted gracias muy bien muchísimas gracias gracias Alfonso Ramírez Cuellar estuvo con nosotros y vamos a la pausa comercial regresamos enseguida Contextos